Bueno, ya es Viernes de Hambre, es Viernes de Hambre con Mónica Villadero en Menú para Cuatro. Mónica tiene listos unos ricos bloopers en Menú para Cuatro. Los invitados de Menú para Cuatro son muy cultos, muy estudiados y obvio, algunos estudiaron hasta en Harvard. ¿Cómo te encuentras? Se nota que me has dejado por Harvard, dime. Sí, oye, se ve que tienes un estilo que lo usan en Harvard. Oye, nada más. Obvio, yo soy un experto en el arte culinario y mi especialidad son los pollos asados. Bienvenidos a su aerolínea para Cuatro. Favor de apagar sus celulares. Al lado derecho podrán ver mi mano derecha. Y al lado izquierdo... ¿Qué onda, mi amor? Todavía estoy aquí. Ay, ¿quién no ha deshojado una linda flor? La verdad, amigas, es que esta receta ya me la sé, pero bueno... Cuando alguien se equivoca es muy común que se escuche. Así que vamos a ver... Así que vamos a ver una cosa... ¡Escrachada! ¡Escrachada! Ya, come play a la receta. ¡Play! ¡Es que fue! ¿Cómo te decía? ¡Ay, está bien! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya!